de la TDA, somos Onda TV, estamos con el director de Juventud de la provincia de San Juan, el señor Emiliano Paradiso, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a hablar del programa Joven Podés, un programa que está destinado a la juventud de la provincia de San Juan. Él nos va a explicar de qué manera se está implementando, cuál es el objetivo, cómo se va a implementar en cada uno de los departamentos y qué es lo que se ha hecho como para que el joven conozca este tipo de programas. Me parece que es un programa realmente interesante y que va a acaparar la atención de los jóvenes. Inicialmente, te digo, sin conocer mucho sobre los detalles. La verdad que, bueno, las pruebas están que ya a un par de semanas que se lanzó este programa, ya hay más de 3.500 inscritos. Qué bien. Habla en un contexto desfavorable. ¿Cuánto? ¿Una semana? No, un par de semanas, lleva tres semanas aproximadamente. Tres semanas que ya... El programa recorrimos todos los departamentos de la provincia de San Juan con el equipo de la dirección y la verdad que, bueno, ahí está. Digo, la expectativa del joven puesta de manifiesto en la cantidad de inscriptos que hay de toda la provincia de San Juan y que sin duda que ven en este programa una oportunidad de incorporar conocimiento y también de poder aplicar los conocimientos que tienen ellos o los emprendimientos que tienen y que puedan funcionar. Es un poco la... Y cuando los jóvenes toman conocimiento de este programa, ¿qué es lo primero que les surge? Como pregunta, por ejemplo. Bueno, lo primero que dicen es si ellos tienen que tener ya un emprendimiento en formación funcionando o pueden tener una idea de proyecto. ¿Por qué surge esto? Por una cuestión que siempre tiene el joven, sobre todo en esa edad, entre 18 y 25 años, que siempre tiene que tener experiencia laboral a la hora de insertarse en el ámbito laboral. Es importante destacarlo. De 18 a 25 años, exclusivamente. Exclusivamente. Bien. ¿Por qué nosotros trabajamos en esa edad? La edad. La edad. Juan, a diferencia del país, sigue faltando, obviamente, las oportunidades para que los jóvenes puedan trabajar. Bien. Este programa viene a enfocarse en ese plano, podríamos decir. Me estabas hablando de qué es lo primero que les surge a los jóvenes, qué consulta. Me imagino que la idea de proyecto que tienen. Sí. En primera instancia te consultan si puede ser asociativo, si puede ser o solamente individual, si puede ser de servicio, puede ser de producto, si puede ser con base tecnológica, si ya tiene que estar en formación el proyecto. Digo, le surgen varias consultas a los chicos con respecto a este programa. Y la consulta que siempre es la que predomina, para nosotros es muy importante que hagan esa pregunta porque tenemos una respuesta bastante conformada para eso, es que si se devuelve los 150.000 pesos que se otorgan en la última etapa o no. Esa es una de las preocupaciones más grandes que tienen los jóvenes a la hora de inscribirse. ¿Y se devuelven? No, no se devuelven. No se devuelven. Es un monto no reembolsable, pero siempre nosotros les decimos que los 150.000 pesos es una etapa más, diríamos que la etapa final de este programa, pero no por eso la más importante. Este programa consta de cuatro etapas. La final es la etapa de financiación para aquellos proyectos que surjan seleccionados y cumplan con todos los requisitos que nosotros vamos solicitando y que vamos acompañando en el proceso del programa Joven Poder. La primera etapa es la etapa de inscripción, donde los jóvenes tienen que entrar a través de la página web oficial de la Dirección de Juventudes, tienen que inscribirse, llenar un formulario muy simple con datos personales y en 200 caracteres colocar cuál es la idea de proyecto. Primero eso. Una vez que ya están incorporados, que ahora hemos extendido la posibilidad de inscripción hasta el 30 de este mes, los jóvenes ya están dentro del sistema. Una vez que tienen eso, nosotros automáticamente, a partir del mes que viene, ya les va a llegar un correo electrónico. Eso es muy importante, que todos los jóvenes aquellos que sean inscriptos, que coloquen su correo electrónico, las vías de comunicación, que la coloquen bien, para que puedan tener la comunicación directa con nosotros. Y aparte que estén muy atentos a las redes sociales de nuestra Dirección de Juventudes, porque ahí directamente nosotros vamos a ir colgando cada una de las etapas que se van a ir pasando a medida que va surgiendo el programa. Si hablamos de proyectos predominantes por parte de los jóvenes, ¿ideas de empresa que tienen? Bueno, primero es muy importante destacar que hay una pluralidad muy grande de proyectos en todos los departamentos. Como recién lo charlábamos, hay departamentos del interior de la provincia de San Juan donde existen jóvenes que tienen ideas, planificaciones y en algunos casos ya emprendimientos formados que son impresionantes, alucinantes. La verdad que para nosotros es gratificante visitar cada departamento y saber que en el último rincón de la provincia de San Juan existen jóvenes con un espíritu emprendedor. Seguro, seguro. Cuando uno puede llegar a decir todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que en el interior los jóvenes no tienen futuro, por ejemplo, o que no saben qué hacer, o que los jóvenes se dedican solamente a la vida y otras cosas más. Vos me estás presentando una realidad totalmente distinta a eso. Es una realidad que sorprende, que me alegra. Tengo esta responsabilidad de, humildemente lo digo, circunstancialmente estar al frente de una dirección que tiene que generar las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Y cuando uno va a los departamentos del interior, porque trabajamos articulados con un consejo provincial que está nucleado por los referentes de juventud de cada municipio, y ver que hay jóvenes que realmente tienen un espíritu emprendedor, que les llama la atención, y que en muchos de los casos tienen ganas de capacitarse, tienen ganas de salir adelante, tienen ganas de enfrentar las dificultades que se les presentan. Y eso es bueno porque justamente en este contexto, para poder llevar, en algunos de los casos, hay jóvenes que ya son papá y mamá de familia. Seguro, seguro. Digo, llevar el pan a la mesa implica innovar, implica renovarse, implica poder determinar cuál es el camino que voy a tomar. Y si es por el sector emprendedor, que no es fácil, no es fácil, la vida emprendedora no es fácil. Pero bueno, esta herramienta le sirve para que pueda salir adelante. ¿Me hablabas de los proyectos matriz o cuál es la idea de proyectos que tienen los jóvenes? ¿Me decías? Sí, tienen proyectos más que nada ligados a lo que es la gastronomía. Bien. De esos hay muchísimos. Hay algo que está de auge, que es muy importante, que tiene que ver con el impacto ambiental. ¿Impacto ambiental? Sí, los jóvenes están generando una conciencia colectiva muy importante con respecto a eso y hablo de proyectos que tienen que ir desde ecoladrillo, por ejemplo, estoy hablando de departamentos del interior, ecoladrillos, cosmética natural, hasta lo que es la reutilización de la ropa. Bien. Inclusive hasta generar ropa sin género. Ajá. ¿Cómo es eso? Son, en este caso puntual, son unos pibes que nos encontramos en el departamento 9 de Julio. Sí. Cuando nos dice la referente de juventud del departamento, dice, esos chicos viven bien allá adentro, bien en el campo. Estaban ahí presentes, les pedimos nosotros que contaran su historia, cuál es su proyecto. Y ellos tenían ya su aspecto, era una onda muy particular, la verdad que bastante atractiva, para nosotros decimos muy piola, la verdad que estaba muy buena la onda. Y los chicos tenían ropa que uno usa cotidianamente, que se compra, pero la habían confeccionado, le habían hecho cortes, la habían pintado ellos, zapatillas con diseños que ellos le habían generado. Muy particulares, digamos. Muy particular. Pero ellos habían hecho un análisis en base a esto. Y es que ellos ya tenían clientes que les gustaba la ropa y les habían dicho, che, cuando hagas algo, vendémelo porque me gusta tu estilo, tu onda. Digo, esto también es importante. En este contexto desfavorable que podríamos tener, los jóvenes pueden innovar, pueden poner en valor aquellas oportunidades que se presentan y que antes tal vez no se presentaban. Y bueno, esos son más o menos los proyectos que van predominando. A propósito de los proyectos, ¿tienen que ver con la realidad que vive cada uno de los departamentos? En algunos aspectos sí. Digo, las realidades son totalmente diferentes. Por ahí hay proyectos similares. Tenemos en cuenta que la conectividad o el internet pueden llevarnos a conocer realidades o por ahí a innovar o a ver cuestiones que nos hacen en otros países, en otros lugares, y la puedo trasladar a mi territorio. Pero sí las realidades son totalmente diferentes. Podemos hablar de jóvenes que tienen emprendimientos en el centro de la capital, que tienen que ver con FoodTrack, que tienen que ver con otra realidad, y tenés departamentos del interior que tal vez quieren ponerse una peluquería o una barbería, que está muy de auque ahora. Los jóvenes, por ejemplo, en Tambería, en el departamento Calingasta, no existe una barbería. Mirá vos qué cosa. No existe, en esa localidad pequeña, no existe una barbería. Entonces, la gente de ahí, la comunidad, tiene que hacer un recorrido hasta Calingasta para poder cortarse el pelo o arreglarse. Digo, y hay jóvenes que se capacitan en eso. Esta es la función de este programa, poder despertar la habilidad de emprender, generarle una herramienta y que el joven no solo mejore la calidad de vida de la comunidad, sino también que pueda servir como un ingreso. No, pero además, muy interesante la idea del proyecto que ustedes hicieron. Porque no es, o sea, cambiaron, invirtieron las etapas. La primera etapa que en algún otro proyecto podía ser la entrega de dinero para comprar o generar un emprendimiento, ustedes invirtieron. Primero que se capacitan. Y eso es muy bueno, porque más allá de tener o no el proyecto en el futuro, la educación ya la tiene, la capacitación ya la tiene. ¿Le queda? Es una de las herramientas más fuertes que tiene el ser humano. Digo, la incorporación de conocimiento. Miren, cuando el gobernador nos convoca para realizar este programa, él lo anunció en su discurso anual y nos dijo, este programa tiene mucha expectativa, el año pasado tuvimos más de 3.000 inscriptos, dijo, recorran todos los departamentos de la provincia, que ningún joven se quede sin esta oportunidad. Yo le llevo la propuesta al ministro Fabián Avallay y él me dice, aumentemos el cupo, de 100.000 pesos el año pasado lo llevamos a 150.000 pesos y trabajemos en cada uno de los departamentos. Eso fue lo que hicimos con el equipo de la dirección, lo llevamos a todos los departamentos. Y como vos decís, trabajar en el desarrollo de las personas. La incorporación de conocimiento le va a permitir al joven salir adelante más allá del emprendimiento que en ese momento tenga en vista. En cualquier emprendimiento de la vida, nosotros consideramos que la vida del emprendedor es de trey, quien es de su vida, es complicada, es compleja, pero estas herramientas le van a servir no solo para romper los esquemas que por ahí uno se va poniendo cuando va emprendiendo. Y le voy a dar algunos ejemplos, como lo hago siempre cuando charlo con jóvenes de diferentes partes de la provincia. Muchos jóvenes venden, no sé, tal vez venden empanadas y hacen empanadas riquísimas. Y les va bien, pero le venden a su familia, a sus amigos y tal vez se ampliaron en el barrio. Ahora, nosotros lo que venimos a hacer es generarle la oportunidad y la perspectiva que pueda crecer mucho más allá. Que para que esa persona pueda vender empanadas y colocarla en góndola tiene que estar un producto homologado, tiene que tener manipulación de alimentos. Un montón de herramientas que por ahí los jóvenes no contemplan. O por ejemplo... Que lo hacen de manera muy casera. Exactamente. Y si uno quiere llegar a ser un gran empresario, tiene que cumplir algunos pasos. Exactamente. Por ejemplo, ahora está de auge trabajar o tener conocimiento en e-commerce, lo que es la venta a través de plataformas virtuales. Sí, sí. Eso te acerca también a un nicho que consume, que por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta. De hecho, por ahí, cuando vamos a comprar algo, consideramos directamente que no está en San Juan. Nos metemos en una página, buscamos el producto y lo compramos en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de la Argentina. Cuando realmente podemos hacerlo acá en la provincia de San Juan. Donde hay muchas expectativas en este programa y la verdad, las intenciones de los jóvenes, las ideas son, la verdad, brillantes. ¿Límites de participantes para cada proyecto? No, no tenemos límites de participantes. De hecho, este programa tiene como, digo, gráficamente es como un embudo. Tiene la apertura en la parte de inscripción. Pueden ser proyectos asociativos, proyectos individuales, de servicio, de producto, con base tecnológica, gastronómicos, tecnológicos. Digo, es muy amplio. ¿Por qué? Perfecto. Porque lo que nosotros queremos hacer es que el joven rompa ese miedo de poder contarnos cuál es su idea y a partir de ahí nosotros acompañarlo. Queremos acompañar a los jóvenes en cada uno de los procesos, lejos de que se terminen frustrando. ¿Qué es lo que pasa en este contexto? El joven dice, mi idea no sirve, no quiero mostrarla porque, bueno, nosotros lo que queremos hacer es, si ese proyecto o ese sueño que tiene, porque por ahí hay sueños y no hay proyectos, o por ahí hay proyectos pero falta esa imaginación que hace falta, hay jóvenes que decirle, tu proyecto esta vez no aplica para esto. Pero hay estas herramientas del gobierno de San Juan que te pueden servir y también podés caminar por acá. De hecho, nos ha pasado que hay muchos jóvenes que entraban con una idea y terminaban concretando otra. Bien. Para todos aquellos jóvenes interesados que estén en este proyecto, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, primero tienen que inscribirse a través de las redes sociales de la página oficial de la Dirección de Juventudes, que es www.somosjuventudes.com.ar. Bien. Una vez que ingresan ahí, tienen que registrarse en la página, van a ir a una pestaña que dice Joven Podés, tienen que ingresar ahí y les va a aparecer la descripción del programa. Si la quieren leer, no hay ningún problema, sería importante que la lean. Y les va a aparecer un link que es MDH inscripciones. Tienen que apretar ahí y automáticamente les va a aparecer el formulario de el Joven Podés. Básico, datos personales y una pequeña descripción del programa, de lo que quieren hacer. Bien. Y una vez que estén inscritos, ¿ustedes automáticamente lo leen? Una vez que ellos están inscritos, nosotros ahora estamos en la primera etapa. Bueno, la segunda etapa, eso es muy importante, la segunda etapa se conforma un video pitch. Sí. Lo primero es un taller de sensibilización que lo van a tener, todos los jóvenes, va a ser virtual, van a poder, ¿qué es lo que es el taller de sensibilización? Es un taller que les va a enseñar a los jóvenes a pararse en aquí y ahora. Es decir, yo mi idea la puedo concretar, la puedo realizar, ¿cuáles son los pasos que puedo seguir? La verdad que lo que soñaba era muy alocado, podríamos decir, o es a grande escala. Digo, hay proyectos de jóvenes que tienen una realidad que se pueda concretar y hay proyectos que están muy buenos, pero son muy ambiciosos. Podríamos decir que hay un joven que dice, que nos ha escrito, por ejemplo, que quiere tener un supermercado mayorista. Y está genial que sueña así. Ahora nosotros queremos guiarlo para que él vaya cumpliendo cada uno de los pasos. Por etapas cumpliendo eso. Exactamente. La primera es sensibilización. La segunda es muy importante que es video pitch. ¿Qué es lo que es video pitch? Básicamente van a tener un taller, todos los jóvenes que participan del Joven Podés, un taller para que ellos puedan contar brevemente ante una cámara cuál es su proyecto. Perfecto. Esto es muy importante para los jóvenes porque ahí rompen el miedo a explicar, a contar, a poder comercializar cuál es su producto. Esa es una de las etapas importantes. Ahí ya adquieren conocimiento, rompen un miedo. El año pasado de 3.000, solamente 500 jóvenes hicieron el video. Esa es una etapa muy importante porque nosotros ahí empezamos a trabajar sobre el perfil de cada uno de los jóvenes y de los proyectos. Hay tres equipos interdisciplinarios que están detrás de todo esto. Uno está conformado por la Dirección de Juventudes, otro está conformado por el licenciado Gustavo Esprey, que es el que está al frente del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Humano, y otro es Habdel Oeste que pertenece a la Sociedad Realita, el sector emprendedor. Perfecto. Ellos son los que, entre todos nosotros, vamos a evaluar cada uno de los proyectos. Después vamos a segmentar por rubro y por departamento. A partir de ahí, nosotros ya empezamos a trabajar focalizado en un proceso de mentoría y un proceso de incubación de cada uno de los proyectos. A partir de ahí surgen los seleccionados. Al principio una preselección, después los seleccionados, y ahí se van dejando los proyectos aquellos que cumplen con todas las etapas y van a tener la financiación de hasta 150.000 pesos. Bueno, muy bien, Emiliano. Le deseamos mucha suerte a todos ustedes para la implementación de este proyecto. Todos los jóvenes, todos los jóvenes que estén interesados, realmente cumplan estos pasos porque es importante. Joven podés, como dice el proyecto. Como dice el proyecto, todos pueden. Todos pueden con la ayuda del Estado, con la ayuda de la Dirección de Juventudes. Muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes y también replicar esto. Pedirle a todos los jóvenes que sean parte de este programa, que sean parte de esta herramienta. Siempre el gobernador nos dice, si no hay una herramienta que pueda mejorar la calidad de vida de los jóvenes, vamos a trabajar para crearla. Este programa es para eso. Joven podés, podés quiere decir potenciar desarrollo emprendedor sustentable en los jóvenes. Y nada más ni nada menos que busca mejorar la calidad de vida. En este programa nadie pierde, todos ganan. Bueno, vamos a seguir hablando para que nos vayas contando la evolución de este programa. Como no, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Ya seguimos en Dinámica Informativa.